Su mer que de yunzo es unico ton A mer que de a yarar, a mer que de a yarar E genio En montañas esta merena, costa rica Tierra plusfera y fértil queda su fruta Blanco, azul y rojo, paz, trabajo y amor Esto fue parte de lo que se vivió este miércoles 31 de mayo En el territorio indígena de Tierraba, en el Cantón de Buenos Aires En la celebración del Día Nacional de la Persona con Discapacidad Este 2023, el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Escogió esta comunidad para llevar a cabo una serie de actividades Y además, se tuvo la participación de representantes de varias organizaciones Que agrupan a esta población Es importante, por una razón De que la persona con discapacidad Siempre creemos que es importante Tenerlo en lo que es la inclusión Por una razón La razón es que sepamos que la persona con discapacidad No es solamente verlos ahí Y tenerlos como algo que no tiene ningún valor Yo siempre he pensado que la persona con discapacidad Es lo más importante, tener esa forma de incluirlos Que tengan la forma de salir adelante Poco a poco, con la inclusión de parte de las organizaciones en sí Que andan luchando para ver qué beneficios pueden tener ese tipo de personas con discapacidad ¿Cuáles son los retos que se tienen en las organizaciones que agrupan a personas con discapacidad? Bueno, para mí, el reto más grande es eliminar las barreras físicas Pero más que todo las actitudinales Porque si no eliminamos las barreras actitudinales Las físicas nunca se van a eliminar Ya que son las mismas personas las que crean los diseños Con gradas, con figuras más bonitas y todo eso Y no tomamos en cuenta el diseño universal También eliminando las barreras actitudinales Es que logramos que las instituciones en sí Incluyan a la población con discapacidad en todos los espacios Para poder tomar decisiones Entonces yo siento que no es solo en la región bronca Sino en todo el país y estamos igual Representantes del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad La Municipalidad de Buenos Aires, el Instituto de Desarrollo Rural La Fuerza Pública y el Ministerio de Educación Pública se hicieron presentes Con el lema de la rectoría presente Participación de las personas con discapacidad siempre Es importante que lo estamos celebrando en una comunidad indígena En este caso en el territorio de Térraba de Buenos Aires Haciendo de capacitar y poniéndonos todos a pensar Que la población con discapacidad está en todo el país Está en todas las comunidades de este país Y está en los diferentes territorios indígenas Muchas veces las zonas rurales y los territorios indígenas Son los que más limitaciones tienen de acceso Entonces es un poquito para ponernos a pensar Y abrir ese tema de inclusión y accesibilidad A todas las comunidades Con la participación activa de las organizaciones De y para personas con discapacidad El INDER es una institución Que ha venido trabajando el desarrollo rural territorial De forma inclusiva Generando mecanismos diferenciados Para la población con discapacidad Y población indígena, entre otros Actualmente tenemos como lo más vigente El crédito rural Que impacta directamente a esta población Con un interés diferenciado De un 6% tasa fija Y solo por ser persona con discapacidad O ser indígena Bajaría a una tasa de un 4% Y así La ley nos lo demanda Incluir a esta población En los demás servicios institucionales Como una prioridad De la institución para el desarrollo rural territorial Bueno, al ser Buenos Aires un cantón Con extenso territorio Una de las dificultades O retos más grandes Que nosotros enfrentamos Como gobierno local Es poder tener espacios públicos Espacios privados accesibles Para personas con discapacidad Que nuestras calles Que nuestras aceras Puedan cumplir Que sean accesibles Para personas con discapacidad Y esa es la lucha constante Que nosotros pues tenemos Verdad Poder romper esas barreras De inclusión Que tenemos Y poder tener Un cantón accesible Una municipalidad accesible Para todos Durante toda esta semana Se han llevado a cabo Una serie de actividades En diferentes partes del país Horaes Si La distribución Se han llevado a cabo Desde el país Looks Toda laICE Más POR Gracias por ver el video.